Hola gente, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, aquí les muestro a la máquina señores, porque imagínense que pues está re sucio No sé si en la cámara, ustedes saben que en las cámaras a veces ni metizan las cosas Pero se alcanza a ver lo cochino que está, si ven, está muy sucio, lo deje ensuciar a propósito Además que estuve en el taller unos días, lo tuve en el taller haciendo una revisión de unas cosillas Entonces, pues ustedes saben que en los talleres eso les cae polvo y todo Y como buen taller de concesionario, pues los manes cobran por todo, ¿no? Hasta por la lavada Entonces yo dije, no señores, no me lo laven, y lo dejamos así ¿Y por qué no lo lavamos y lo dejamos así? Pues porque vamos a hacer un video que nos va a servir a todos Ahorita sobre todo en crisis económica que estamos ¿Cómo lavar nuestro propio auto, señoras y señores? Vamos a hacer un tutorial, porque obviamente hay que saberlo hacer Porque pueden rayar su carro, porque les puede quedar opaco, porque pueden empezar a dañar la pintura Entonces les voy a decir qué jabón usar, toda la cosa, y cuánto costo se va Realmente sí sale más económico lavarlo en casa Inicialmente lo que hacemos es que le vamos a echar agua Entonces el carro siempre lo vamos a limpiar de arriba hacia abajo Lavar el carro con jabón rey, listo Jabón rey, ¿por qué jabón rey? Bueno, miren cómo quedó finalmente el maquinón Bueno, aquí estamos con el viejo Camilín Cars ¿Qué más, parcero? ¿Bien o no? Bien, súper guau Bueno, estamos aquí con el parcero porque, bueno, en un video más con el parcero Bueno, él nos va a enseñar a lavar correctamente un carro Él tiene un Renault 4 muy bien cuidado, que se los mostré en el canal Aquí les doy una tomita Él es el que lava ese carro y le trae la pintura muy bien cuidada Entonces vamos a aprender con él Y nada, pues antes que nada les quería subir Que existieran a mi canal y al canal del parcero Camilín Cars Aquí les estaré dejando la red del parcero Pues nada, en mi caso, pues para que vean mis otras listas de reproducción Con todos los proyectos Proyecto Aveo, proyecto Nissan Sentra, proyecto Twin, proyecto Genesis Que estamos haciendo Y el parcero también que habla sobre muy buenos kits, sobre autos y carros clásicos Bueno, aquí estamos con el viejo Cami Vamos a abrir acá su puerta secreta Oiga, denle like a este video si quieren enfrentar en todo el maquinón contra este, vea Contra este 520 El maquinón versus este, para que me gane ahí fácil Para que me humille Para que me humille Bueno, aquí estamos con el viejo Cami A ver qué material le necesitamos ahora sí Bueno, vamos a sacar la hidrolavadora inicialmente Y los trapitos, el trapito Bueno, marica, y si tú no tienes hidrolavadora, weón Marica, o sea, para que puta marica O sea, la manguerita sirve ahí Claro, obvio Un mangueracito ahí, ¿sabes? La verde, la clásica La manguera clásica El color verde, weón Mira, la hidrolavadora es un compresor Deliciosa Y agua Que gasta menos agua Ah, ok, ok, ok Y te da una gotica de precios Ok, bueno, pero la manguera Papi, usted llega a la manguera y le aprieta ahí la Mírala hidrolavadora Mírala hidrolavadora Listo, listo, listo Entonces, ahí abrimos la llave normal con una manguera Solo que esto, que es toda la hidrolavadora, ¿sí? Sí Bueno, si usted no tiene hidrolavadora, pues fácil Pues con la manguera sencilla, la verde, esa, la clásica que hay en todas las casas Pues ahí estaría Bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso? Camila, después de armar la hidro O de armar su respectiva manguera en la casa Bueno, inicialmente lo que hacemos es que le vamos a echar agua Para retirar un poquito el mugre Como para ablandar O sea, hay que ir más suave para echarle ahorita trapo con jabón Porque de pronto se raya Si este ya muy duro se raya, ¿cierto? Esa es la idea Con esta hay que tener aquí abajo porque mira, esta gira Uy, mira el piso, sale agua al piso Mira el piso Uy, que bueno, ¿sí? Mira la diferencia de un lado y otro al otro ¿Da duro, no? Se da directamente la pintura Se la levanta La levanta, claro Miren nomás como va cambiando el color del rina Bueno, pues lo general intentamos que hacer Todo el mugre que está en la parte inferior del carro Ajá, ok En los costados y alrededor, en las ruedas Es el que primero vamos a retirar en la primera pasada con el agua Ok ¿Por qué? Porque eso es como arenito Esa es la más peligrosa que raya el carro Claro, eso es lo que más va a rayer el carro Ok Entonces si usted le pasa un trapo abajo y después arriba Pues usted raya el carro Uy, va a rayer todo el carro, claro, chao Entonces el carro siempre lo vamos a limpiar de arriba hacia abajo Ok, de arriba hacia abajo Pero primero quitamos todo el mugre que hay acá abajo Ok Bueno, ¿qué tenemos acá? Dentro de este frasco que tengo yo Voy a mostrarles La mezcla Bueno, y si uno no tiene esto tampoco Este lo compras en los sitios de polarizado Por lo general o en el centro de Bogotá Le vale 20 lucas En los cachivaches vale 15, 20 lucas Más o menos Bueno, y si no Que en otro balde uno hace semenjurje, ¿cierto? Uno en otro balde puede hacer semenjurje En un balde cualquiera Sí, en un baldecito Se coge un balde cualquiera y lo echa ¿Qué va a echar? Va a coger el... Se compra un jabón rey Vale 2 mil pesos ¿Con jabón rey? Jabón rey Lavar el carro con jabón rey Listo Jabón rey ¿Por qué jabón rey? ¿Por qué? Porque el jabón rey es la base de todos los jabones Y es pH neutro Ok Importantísimo Vea usted Un tip que uno, digamos Hasta se podría burlar de ese tip Pero vea que sí es Ah, ok Entonces, yo cojo el jabón rey Inicialmente Y lo cojo con un cuchillo Ok Y lo saco, lo rayo Ok, ok Como cuando usted raya el queso, por ejemplo Ok, ok Raya el queso y raya el jabón Ok, ok, ok Y lo echo acá para diluirlo, deshacerlo Ok Lo que hacen... Te atuiste unos montallantas Que cogen el jabón rey para sellar la llanta Ah, sí Sí, sí, sí Eso es lo que hace uno acá Ok Pero para lavar el carro Entonces le echa como ese polvito Si, no, echa todo el jabón ahí Y le echa agua Le echa agua Y lo deja ahí hasta que se deshaga Ok Y ese es el champú que tenemos nosotros para lavar el carro Ah, ok Jabón rey con agua Y ya diluido Ah, facilito Pues, ¿quién lo diría, no? Queda como un champú Realmente O sea, todo el mundo subestima el jabón rey por ser barato Pero vea que realmente es lo que más sirve Y cuánta plata no se podría gastar a alguien Comprándose aquí un champú especial para lavar carros Y mire Entonces, lo que decíamos ahí era que El jabón rey es pH neutro Y es la base de todos los jabones ¿Cierto? Ok Entonces, al ser pH neutro No nos va a deteriorar el barniz del carro Ok O sea, la idea es que no nos queme el barniz Ni no lo dañe como tal En este caso lo que hace es que Al ser pH neutro lo que hace es Retira toda la grasa ¿Cierto? Sí, ok Y nos crea como una capita Que protege el barniz Entonces, como quedó como un champú Ajá Lo que hacemos con este aparato Es que le echamos aire acá Ok Después de echarle aire Se lo vamos a aplicar el carro Si no, pues meten el trapo Entre la balda y empiezan a hacerle así 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 lo hago yo también, mire Entonces, vamos a hacerlo también Es mucho más sencillo Ok Esto es porque se ve más guau Mira, tenemos champú Ok, claro que sí Eso es Estos trapos siempre tenemos que quitarles esto Ah, a ver Esto nos raya el carro Ok Siempre lo retiramos Bueno, ¿y este trapo tiene algo en especial? ¿O es de esos que venden los semáforos por $2,000? Es una microfibra de los que venden en Pricemark Los del semáforo no sirven Los que venden como a $2,000 Es que son de muy baja calidad Realmente sale más barato comprar el paquete El del Pricemark, weón Por eso Ah, ok Sale más barato comprar el paquete de este Ok, ok, ok Y es mucho más para su carro Eso, ¿y le iba a decir? ¿Hacia un lado? ¿Solo hacia un lado? En un solo sentido En un solo sentido Pero cuando se está secando Es la parte más importante Ah, ok Cuando se está jabonando Lo puedo hacer así ¿Como el círculo? Pero le doy la vuelta al trapo Ok Si yo no giro el trapo El mugre que estaba acá de recogido ¿Cierto? Va a volver acá Está rayando el carro Es como uno Ah, está rayando el carro Ah, ok Cuando usted lava el carro El clima no tiene que estar soleado Realmente los mejores horarios son Como entre 11 y 12 del día Ok Antes de que salga el sol O entre 3 y 4 de la tarde Que ya ha salido el sol Ok, ok Es como el mejor momento ¿Y por qué cuando el sol está recién recién? Porque cuando usted está enjabonando su carro Lo que hace es que el sol seca el jabón Seca muy rápido el jabón Y le queda como manchado Cualquier tipo de jabón Entonces mancha la pintura Ah, ok Que deteriora el barniz del carro Ok, ok, ok Y que ya cuando está muy mojado el trapo Que lo... Vuelves y lo juntas Que se vea Pues mira, aquí se te cuelan Tocó volverle a pasar Porque nos demoramos en echarle agua otra vez Esa es la cosa Toda como limpiar y echar agua Limpiar y echar agua Rápido Para que no quede mal Bueno, ¿para cuántas echadas alcanza un jabón rey completo? ¿Para cuántas lavadas? Lavadas, perdón Ok, un jabón le alcanza a usted mucho Realmente yo creo que para unas 16 lavadas Para unas 16 Entre más viscoso esté Más suelta Más suelta Más espuma le va a dar Más espuma le va a dar Exacto Bueno, entonces Para secar Ustedes necesitan un trapo microfibrado Vean También Pero seco Obviamente Y miren Y eso sí Secar hacia un solo sentido Según el viejo Cam Y vean como va quedando eso Ah no Esto es una belleza Vean eso Contraten a este man Aquí les dejo el número Para que vayan a limpiar el carro Como lavar el carro en 15 minutos o menos En este caso le echó un poquito de agua Para retirarlo medianamente en seco Que no debería serlo uno Por eso les digo que no es un solo sentido Yo voy a retirar el mugre Giro el trapo Siempre lo giro para retirar mugre Miren, ¿se ven todo el mugre que está acá? Ok Sí Es por eso yo giro el trapo siempre Retiro el mugre Y giro el trapo Bueno, miren como quedó finalmente el maquinón Quedó hermoso ese carro señores Quedó hermoso Pues bueno Aquí Finalmente Espero les haya gustado Y les sirve el video De una manera muy económica Y eficiente de lavar el carro Haciendo cuentas Nos dio lo siguiente Cada trapo microfibrado Recordemos que necesitamos dos trapos microfibrados Uno para echar jabón Y el otro para secar Así que Cada trapo microfibrado vale unos 4.000 pesos Serían 8.000 Más El jabón rey Cuesta 2.000 pesos más Serían 10.000 pesos Y eso alcanza más o menos para unas 15 lavadas Eso sería dividiendo todo Aproximadamente entre unos 650 a 700 pesos Por lavada Así que el ahorro es gigante En conclusión A veces nos venden cosas Simplemente para gastar la plata Y ya Miren que con jabón rey Como quedan las cosas Quedan perfecto Divino Y muestra eso Es el parcero Que tiene un Renault 4 Súper bien tenido Y siempre lo hablaba así Y pues miren como le ha conservado la pintura Y todo Y que en otros carros Que también los deja súper bien Y siempre lo ha con jabón rey Bueno aquí estamos con el parcero Cami Síganlo en las redes Muchísimas gracias parcero Por la información Severo Muchísimas gracias Lo que necesiten Listo De una Denle like a este video Si quieren más tips con el viejo Cami Y nada Denle like también Si quieren ver al maquinón Contra esta belleza de BMW Que ahí lo está lavando también Y nos vemos en un próximo video Ah venga Espera Espera Antes de terminar el video Con el parcero ¿Qué va a ser el próximo video suyo? Pues bueno En este momento Estamos organizando y editando Fotos y videos De lo próximo que vamos a ver Con carros clásicos En un evento que tuvimos por ahí Pero con carros clásicos Independiente los videos Ok listo Carros clásicos Listo para que lo sigan O en telazeta En tips y eso Muy bueno Nos vemos en un próximo video Chau